En la biblioteca hay vida. La vida es teatro. Os damos así la bienvenida desde la BPCR a este programa. ¿Qué te ha pasado? Muy sencillo, se resume fácil, pero no quiero que nos enfademos, ¿eh? La semana pasada descubrí una oportunidad para salir a la radio. Y la aproveché. Ya está. Era una oportunidad para uno solo. Lo siento. Pero por favor, ¿eh? No se te ocurra insinuar que fui yo quien lo decidió, porque fue la emisora de radio quien me eligió al escucharme. ¿No me mires así? Cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar. Un bibliotecario en la radio. ¿Cuántos años hace que un compañero no sale a la radio? Vi que había una oportunidad y la aproveché. No era fácil. El director no avisó de nada, pero yo supe verlo, supe ver la ocasión. Porque soy bueno captando esas señales. Y si tú lo hubieras visto, habrías hecho lo mismo. Habrías corrido a verlos y les habrías mostrado tu bonita voz. Y me habrías dejado tirado. En la miseria. Lo sé, estoy seguro. Es que lo transmites. Eres un faro en medio de la noche. Solitario, egoísta, retorcido. Y no se te ocurra cabrearte, ¿eh? Porque el cabreado aquí soy yo. Que desde el primer momento supe que me ibas a traicionar. Y lo habrías hecho si hubieras podido. Un compañero en la radio. Un címico de teatro. Hasta la próxima emisión de la BPCR.